Están alertas a los cambios bruscos de la temperatura y de los siniestros que estos podrían ocasionar. Tenemos un tema ahorita de cambio climático a partir de ahora, y sobre todo el descenso de la temperatura y el aumento de la humedad. Relativamente, más allá de los cálculos matemáticos, etc., yo creo que los cambios se dan en nosotros a la vista. Personal de la Subgerencia de Defensa Civil de la Comuna Provincial intensificó la fiscalización de los inmuebles vulnerables ante el alto porcentaje de humedad que se advierte en Trujillo. Bueno, es harto conocido que en las zonas altas de Alto Trujillo y los alrededores de Trujillo, las casas no son edificaciones de estructuras de material noble, pero sí son estructuras que están hechizas y por lo tanto hay filtración de agua, hay exposición al clima, etc. Entonces acá las autoridades competentes tienen que intervenir para ayudar. Acá tenemos que cuidar a nuestra población. El titular del área exhortó a la población a usar ropa adecuada que los proteja del frío, sobre todo en recién nacidos, niños y adultos mayores. Bueno, en cierta forma la protección, porque sabemos que ya hay descenso de humedad, hay lluvias y las lluvias provocan humedad, los niños están expuestos, los ancianos están expuestos, entonces la gente tiene que cuidarse en realidad, y sobre todo, bueno, asumir la responsabilidad también de las autoridades que lo estamos haciendo. A nivel nacional, según el Ministerio de Salud, entre enero y mayo de este año, se registraron más de 400 casos de neumonía.